Emoción, destreza, orgullo, trabajo duro. Así se vivió durante una semana WorldSkills Colombia 2016, donde lo mejor del talento SENA compitió por la excelencia en 36 habilidades para el trabajo. 89 aprendices de 15 regionales del país demostraron por qué son los técnicamente mejores de la entidad. 26 veedores internacionales reconocieron la calidad del talento humano formado en el SENA. Con esta estrategia se pretende robustecer los procesos de formación de la entidad. Hemos activado demasiado conocimiento, algo que cualquiera no consigue, lo conseguimos en el SENA. 156 instructores de la entidad, entre jefes de expertos nacionales, regionales y jefes de taller, participaron en el evento. A nosotros como instrutores nos favorece porque es la comparación que tenemos de nuestra formación, de nuestros conocimientos, de otros regionales del país, así como internacionalmente irnos a comparar qué sabemos, qué tenemos que aprender y eso nos permite dar a la vez una mejor formación a nuestros chicos. Este torneo permite que los aprendices e instructores SENA estén cada vez más conectados con las últimas tendencias tecnológicas y competitivas mundiales, cerrando la brecha entre la oferta y demanda laboral.